De los 10 mandamientos de la ley de Dios. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero no quiere decir que es amar solamente a Dios. Tienes que amarlo, pero tienes que amarlo con todas las fuerzas de tu alma y de tu corazón. El número 2 es no tomar el nombre de este Santo Padre Celestial en vano. Significa no jurar por Dios ni por nadie, porque estás haciéndolo a Dios y a Jesucristo mentiroso. Tercer mandamiento es santificar las fiestas, que quiere decir ir a misa. Pero no vaya a ser que después salgas de misa y sigas odiando intensamente a tu prójimo para irte después al infierno. Cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. No solamente significa no le robes dinero, respétalo, no le contradizcas en una discusión, porque siempre los padres tienen razón. Pero es lo primero que tú haces. El quinto mandamiento. El quinto mandamiento es no matarás. No matar, no matar porque alguien a ti también te puede matar. Alguien a ti te matará. Sexto mandamiento. No fornicarás. Porque hay que casarse, no hay que quemarse para después con las llamas del infierno. Séptimo mandamiento. Es no hurtarás o no robarás. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer justicia y te va a dejar sin nada. Octavo mandamiento. No levantar falso testimonio ni mentira. Porque el diablo te va a engañar, te va a destruir y te va a matar. No vendo mandamiento es no cometer actos impuros porque el cuerpo es el templo de Dios para que tu cuerpo no sea después llevado a las llamas del infierno. Decimo mandamiento. No codiciarás los bienes ajeno. ¿Por qué? Porque no tienes que manifestar envidia. No tienes que ser envidioso. Si quieres ser envidioso, Dios no te va a dar nada. Entonces ama a tu Dios. Respétalo con toda tu fuerza y tu corazón. Muy importante. El primer mandamiento porque continuarás nomás con el odio intenso que tienes a pesar hacia tu prójimo. Pero te digo que ámalo y respétalo a nuestro amado, alabado y bendito Padre Celestial. Y estas cosas yo las quiero dejar en nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.